¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que estén pasando bien estaba contestando los comentarios acerca del vídeo del Fenrir con cliogénicas y pero hubo gente que vi que estaba interesada en el tema me preguntaron que por qué no lo probaba con Taran Redeemer y Calamity Scorch pues casualmente yo estaba viendo a ver qué combinación me es más efectivo yo lo tengo actualmente con Atomizer y Nucleon las Atomizer están a nivel 11 me gusta es efectivo bastante bastante efectivo pero dije bueno voy a hacerlo para ya concluir con este ciclo del Fenrir cosas que debemos considerar número uno Fenrir y las armas todo AMK2 en esta cuenta no tengo módulos pasivos de alto nivel solo tengo este LAS STAND y este LAS STAND anti control en el vídeo pasado le coloqué dos de estos maximizados entonces tenía más porcentaje de defensa allí ese Fenrir qué es lo que sí tengo similar bueno conseguí esta skin y pues la probé no la probé en todos los vídeos porque no me di cuenta que la tenía y me estaban preguntando cuál piloto es mejor este piloto es mejor para el Fenrir le da un mejor desempeño en le aumenta los puntos de defensa del Fenrir mientras su habilidad está activa si cuando tienes el arma activa allí entonces aumenta la capacidad del escudo de energía del Fenrir lo llevé al máximo aumenta la durabilidad de la durabilidad del Fenrir pero sus daños se reducen un 3,1% también lo llevé al máximo qué módulo activo utilice ese que ustedes ven allí reparación avanzada que es lo otro que hay que tener en cuenta que utilice este drone en todos los vídeos es el mismo con estos microchips no hay ningún T3 no hay ningún T4 solamente los T2 y bueno hay que esperar qué pasa con el balance que hubo a ver cómo queda este tema de los microchips yo les voy a mostrar me encargar rápidamente algunas batallitas de lo que me gustó y no me gustó si los escenarios digamos que lo peorcito que me encontré utilizando estas combinaciones estoy por acá lo más normal lo primero que les puedo decir es que la munición de la Scorch y la Calamity dura muy poco a veces no te da chance de destruir a un enemigo fuerte eso segundo fíjense lo que pasa acá llega un Scorpion detrás te das la vuelta pierdes el objetivo tardas unos segundos en fijar objetivo y puse fíjense aquí me atacó un Scorpion no me había dado cuenta que tenía ese leash pasa lo mismo pierdo el objetivo llega otro Scorpion y me termina de destruir entonces ese efectivo contra la meta del Scorpion pues mi opinión es que no cuando te atacan a ti esto se puede solucionar con la habilidad del piloto de fijar objetivo velozmente sí pero lastimosamente no tenía esa habilidad y no pensaba gastarme un pocatón de oro para probarlo en esta cuenta ¿qué es la habilidad de positivo para esta combinación? bueno la habilidad de positivo que manejas un buen alcance sí 600 metros haces mucho más daño de cerca pues eso está súper súper bien es lo que más me llamó atención que hace un buen daño hace un buen daño vámonos con la otra la Taran la Taran lo mismo me parece que es una combinación con la que Dirmer muy muy buena hacen una muy buena energía juntas y qué les puedo decir de esta combinación que no me haya gustado número uno voy a a mostrárselo acá ok la habilidad del Falcon tradicionalista asumiendo que ese Falcon era tradicionalista es que le aumenta la durabilidad al Falcon y Expertos en blindaje también aumenta la durabilidad el Scorpion también tiene resistencia y el Phantom cuando activa su habilidad también que me di cuenta que a pesar de que tenía todo MK2 contra esos robots cuando tenían las habilidades activas o en el caso del Falcon tradicionalista se me hacía casi que imposible infringir un daño suficiente para poder bajarle al enemigo la vida entonces por allí eso no me gustó segundo o sea no es efectiva contra esa habilidad de la durabilidad, defensa, resistencia no es efectiva si hace daño pero no es súper efectiva lo otro que no me gustó el otro que no me gustó el otro que no me gustó el otro que no me gustó es si sufres de lag en verdad que se vuelve a verse tedioso ayer sufrí de mucho mucho lag era como que volví al War Robots de hace unos meses atrás entonces pierdes precisión ya que está todo lagueado etc, etc y se vuelve muy difícil también me di cuenta que cuando el teléfono mío baja del 30% comienza a laguearse cuando estoy grabando entonces pues hay que tener en cuenta eso pero me sirvió para darme cuenta que cuando tengo lag las armas no son las mejores si por eso entonces que te puedo recomendar a ti bueno si no tienes ninguna no tienes TARAN no tienes Redimer Scorch calamity yo te recomendaría bájate el test server arma un Fenrir y prueba las combinaciones yo actualmente después de probar te puedo decir que la Atomizer con la Nucleon es muy muy efectiva la Scorch con la Calamity es muy buena es muy buena tiene el problema de la meta del Scorpion y a pesar de que la Activa es la habilidad de fijar objetivo más rápido abundan los Scorpion con el piloto legendario del sigilo lo que tiene usted es que el Fenrir es muy bueno para aguantar un ataque completo del amigo acá del Hawk y si yo era el Furme Kaos y ese no lo era igualito un Hawk actualmente destruye a cualquier robot con su habilidad hay que tener en cuenta eso entonces pruebas en el test server y te das cuenta si es lo tuyo si te gusta la corta distancia si tienes buen internet entonces la Calamity por su parte si es objetivo y así tengas un poco de lag ella sigue siendo precisa entonces bueno yo me voy a quedar en mi cuenta me voy a quedar lo que queda de estas dos semanas próximas la Taran y la Redimer al menos que sufra de mucho mucho lag vamos a ver la última pedacito fíjense lo efectivo que fue me sirvió para irme a hacer una emboscada y pues poder destruir a a Baggins y a ver me gustó esta combinación de la Taran y la Redimer a pesar de que no le causas mucho daño no le infliges daño suficiente al Scorpion si que te sirve como opción cuando se aparece le echas de ti y le puedes hacer algo de daño para que la persona se asuste y se vaya con su habilidad fíjense acá como le disparo a este Scorpion y medio le bajo un poquito de vida entonces tienes eso por allí pendiente a mi me gustó mucho ambas combinaciones como les digo la Nucleon también es muy buena que hice como variante a esta combinación le coloque una Ember además de la Redimer en corta distancia me parece que es mucho más efectiva la Ember no te hagas el video para no hacerlo tan largo pero en corta distancia me parece mucho mucho más efectivo la Ember perdón la Ember pero cuál es el contra que aparecen muchos blitz aparece mucho phantom se mueve muy rápido y es lo mismo tiendes a perder mucha munición tratando de esparcir la llama entonces no me gustó por esa opción pero en sí en hacer daño creo que la lanzallamas está mucho mejor en ese aspecto fíjense que hice el video del Scorpion diciendo que la mejor combinación era Igniter y Blaze y por allí vi que el amigo Manny Gaming dijo que es la mejor combinación que existe me imagino que ya la gente va a decir que como lo dijo Manny Gaming pues tiene razón pero bueno si ustedes siguen el canal yo lo dije uno o dos días antes que pues vamonos a ver la última pedacito de batalla creo que personalmente más allá fíjense acá tengo los flancos los flancos comprometidos vengo con este que me está ayudando pero no sé qué le pasó fue destruido un tonto allí si quizás tenía poco nivel muchos factores aquí pero lo destruyeron cuando ahí tienes dos enemigos después lo mejor es no huir si te van a destruir pero bueno aquí me llegó apoyo y en verdad si sabe jugar bien alternando entre el escudo de X y el escudo físico le puede sacar muy muy provecho al amigo Akashy el pendrive mis consejos es que dependiendo de tu forma de jugar y cómo está compuesto tu hangar debes escoger la arma que te haga falta ejemplo yo tengo ya el Hawk uno con Atomizer y Quaker larga media distancia tengo guitarra dragón y la marqués larga distancia tengo en el Falcon la Nucleón larga distancia tengo en el Blitz la Cheddar larga distancia media 500 metros casi todos 500 metros y 600 metros entonces sentí que me hacía falta un poco de corta distancia y por eso es que voy a seleccionar la Levy y la TAM pero como dices es tan difícil invertir recursos que mi consejo es que pruébenlo en el Test Server fíjense de esto fíjense de esto yo le daría mi opción actual a la TAM y a la Redimer por su eficacia contra el Scorpion y contra el mismo Hawk pero tiene el problema del lag que se vuelve poco precisa pero bueno me gustó más la TAM y la Redimer para ser sinceros mi opinión personal es un arma que hace un muy buen daño a cualquier tipo de robot al menos que sean los que ya les dije Scorpion el mismo Falcon y el mismo Phantom obviamente que si te consigues otro en Fairway también se te va a hacer difícil y es cuando la Ember es más efectiva en contra del Falcon del Phantom y del Scorpion lo vuelves mierda si te acercas lo suficiente entonces esa variante hay que tenerla en cuenta porque es bastante bastante eficiente estaba jugando por cierto y me conseguí un clan bastante bueno que se llama Evolution King por allí nos violaron un saludo si por allí alguien me ve ese clan un clan muy bueno yo pertenecí hace tiempo lástima que no pude continuar por falta de actividad si pero el líder del clan bueno no se si todavía sigue siendo brodazo en verdad que es una muy muy buena cosa y bueno gente estas son mis percepciones acerca de esta combinación que vale la pena tener antes el mono pasivo los fortifier fortifier o el piloto legendario obviamente que el piloto legendario es mucho más efectivo que los fortifier porque te lo digo porque yo lo hice sin eso y no noté mucha diferencia a mi cuenta de youtuber entonces me parece que el que marca bastante la diferencia es el piloto de San Nicolás este si te da ese plus necesario para que este amiguito tenga un muy buen desempeño bueno gente yo tengo aquí un tecito pero ya que nos vamos es un té verde por aquí me encanta también el té nos vemos en un próximo episodio gente tengo por allí pendiente varias combinaciones el invader el mercurile alguien me dijo un jaechi y me dijeron el lisco igniter y scorch bueno voy a ponerme a jugar con eso en lo que me queda semana para poder discernirme hacer unos que otros videitos y compartirlo con ustedes bye bye gente a ver semana 2 2 2 3 2